buena buena gente linda cómo están todo bien mi nombre gonzalo se damos aquí un día más en las war ultimate fight vamos a tener un directo review más verdad como siempre en la descripción del vídeo dejo el link de cada juego redes sociales y hay un código va a estar ahí y cualquier duda sugerencia comentario que me quieras hacer siempre intentar contestarte cuanto antes verdad bueno también si no mucha molestia dale un buen like suscríbete y campanita con la opción todo recuerdo que subo dos visitos diarios uno gameplay y el otro del review hablando de un personaje y bueno eso es más o menos sería todo por último los invito a ir a mi canal listas las war ultimate fight van a encontrar ahí los vídeos de place los vídeos tutoriales donde explico todo lo de juego obviamente cada vídeo explica una cosa diferente y los vídeos que hablamos de personajes verdad bueno hoy vamos a hablar de bardock bien bardock super saiyan supongo al menos ahí está en modo super saiyan verdad bueno si super saiyan bien primero que nada es tipo fuerza y tipo ataque ok recuerden esto esto es muy importante que a la larga ustedes vayan aprendiendo aunque sea esto de qué tipo es cada uno verdad bueno en este caso el tipo ataque que es este puñito de acá verdad los tipos defensa por darte un ejemplo son los escudos de todos acá y los tipos habilidad que creo que actualmente no sé si cuento con alguno acá creo que este goku a ver esta cruz de acá azul es tipo habilidad ok hasta ahí todo bien verdad esperemos aquí bien en que lo clasificó yo a este bardock en triple en triple s verdad yo había traído un videíto tutorial de tier list hablando los personajes que los clasificaba bueno él es triple s es uno de los mejores personajes que hay actualmente bajo mi punto de vista bien el tema equipamiento te recomiendo primero 40 después 60 y por último 70 cuando tengas recursos no más de eso a menos que te sobran los recursos y quiere subirlo más no veo problema bien el tema de away king también sí o sí intenten hacer el agua que alarma y al anillo y al bar que esto es muy importante porque te vas a conseguir mejores estadísticas verdad que ahora lo vamos a ver bien déjeme ver si podemos ver algo más en guard sol que le tengo propuesto actualmente bueno y tan blas este que yo le puse porque supuestamente hace daño verdadero según el porcentaje de bueno acá no dice dice en un cierto porcentaje solamente pero está bien yo por ahora tengo puesto este y más adelante pienso cambiarse lo yo empecé con este simplemente verdad la idea es cambiarse lo por algún otro que sea mejor que dé más daño déjeme ver si tengo algún ejemplo por ahí a ver ese no está mal pero déjame ver no tengo ninguno puesto el set que para mí me parece mejor déjame ver si lo encontramos por aquí este no era no tengo ninguno formado en serio bueno puede ser que no tenga ninguno está bien está bien bueno por ahora ese set no 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 encuentro el set que yo decía que para mí era mejor que éste bien vamos con el personaje perfecto vamos a al tema acá de los links dan un clic acá abajo verdad perfecto voy a mostrar un poquito las estadísticas que tiene actualmente perfecto sigamos le damos un largo si no se ha olvidado ahí está bien veamos qué es lo que hace el link al primer link nos da 25 por ciento más de hp incrementado para el guerrero verdad perfecto esto esto algo de poder te aumenta tal vez no mucho porque el ataque para mí queda más más poder literalmente pero bueno lo importante que obviamente el guerrero va a aguantar más no para activar esto pero el tema de los links siempre te pide algún personaje verdad en este caso que el que pide link a bueno además de personaje poco perfecto ultra instinct que no lo tengo no pide vegeta dios de la destrucción o dios poder de la destrucción algo si no lo tengo granola que no lo tengo no da 25 por ciento más de hp vamos al b nos pide cava super saiyan que no lo tengo y esto nos daría 25 por ciento más de ataque verdad perfecto sigamos el sé que lo que pide wish happy spring festival no lo tenemos después nos pide god of destruction en de los reyes que tampoco lo tengo y super saiyan gut futuro futuro trunks no lo tengo tampoco no da 25 por ciento más de hp ok hasta ahí esto es esto es complicado si te soy sincero es complicado lo sé pero esto no es complicado bien vamos el tema de la way king del arma que es lo que nos da bueno además dice de darnos más más daño y dice que el efecto de la última y también al mismo tiempo algo así nos incrementa también 15 por ciento más de hp hasta ahí todo bien el bueno de la way king del emblema o el bar que como le digo yo dice que nos da 15 por ciento más de ataque y el del anillo nos da 15 por ciento más de h de hp verdad bueno acá vamos a ver cuál es el arma el arma es este de acá el bar que existe de acá y el anillo es este de acá ok perfecto vamos al link otra vez veamos antes de explicar las habilidades le tengo que el tipo de spirits o espíritu bueno este dice break que creo que no me acuerdo bien que es brave vamos a traducirlo para hacerlo bien esto porque eso es importante pero un poquito acá vamos a hacer las cosas bien verdad que me cuesta utilizar esto esta herramienta no brave el corazón con ajudo no creo gente que esa traducción esté bien por eso odio brave sol a ver vamos a poner brave o de la traducción de google por cierto sobra alma valiente bueno eso me gusta me gusta un poco más bien vamos a ver el tema de habilidad me da mucha gracia perdón las traducciones son espantosas bueno la primera habilidad la normal y esta es la definitiva y estas cuatro son pasivas vamos la habilidad normal la tenemos por cierto todas 74 recuerden eso por el tema de la cantidad de puntos que nos da de daño acá bueno provoca 184 puntos y por ciento más mi 480 puntos de daño básico y daño verdadero por 100% de su propio ataque al enemigo que tenga más ataque al mismo tiempo incrementa su furia en 300 puntos y reduce la defensa al objetivo que le tiramos estabilidad en 20 por ciento por un turno si hay al menos tres salian en nuestro equipo dice incrementa su propio ataque en 25 por ciento por un turno cuando realizamos algún ataque habilidad dice si él dice como eso está esta traducción está mal por cierto creo que lo que quiere decir es que si el objetivo tiene la vida full dice que obtenemos el efecto de saiyan blue que como sangre saiyan de sangre o sangre saiyan cuando podemos adicionalmente incrementar este la habilidad hacia estabilidad normal la probabilidad de activarla en un ciente en un cien por ciento cien por ciento y el daño de la habilidad en un 75 por ciento por un turno vamos a la definitiva provoca 215 puntos 55 por ciento más 208 2.812 puntos de daño básico a todos los enemigos adicionalmente daño verdadero equivalente a 150 por ciento de su propio ataque al enemigo que tenga más ataque a un enemigo que tenga más ataque de todo su grupo no y esperan un poquito y dice que también reduce la reducción de daño a que le tiramos o sea que tenía más ataque no en un 20 por ciento por un turno si hay por lo menos tres hay allí en nuestro equipo dice que va a ganar un efecto de ignorar la resistencia de última es el enemigo en 80 por ciento o sea le vamos a pegar más en un turno cuando realizamos la última y continuamos la última y está acá que más lo que nos dice acá si él tiene toda la sangre de lo que dice al menos ahí si él tiene toda la sangre azul o sea cargada al máximo dice que va a obtener en el efecto de warlike nation nation cuando puede incrementar su propio ataque en un 30 por ciento la furia en 800 puntos y el daño de esta definitiva en un 75 por ciento por un turno ok ando mal de la garganta no sé por qué pero bueno sigamos incrementa el ataque el hp en 12 puntos 3 por ciento porque está leve 74 verdad salgan sol al más allá y en un que largo que largo un segundo que tomó un poquito de agua que creo que ando mal de la garganta bien bueno a ver qué es lo que nos dice después de ser como colocado lo sigue supongo lo que lo que quiere decir es que cuando empieza la pelea no incrementa su propio daño 24.6 por ciento y el ataque en un 38.25 por ciento en el primer turno cuando él debuta verdad algo sí lo que quiere decir dice que va a ganar el efecto de saiyajin brats que no sé qué es brats vamos a ver vamos a traducirlo no perdemos nada con traducirlo verdad brats a ver ir a ok dice en el primer turn ok acá va a ganar el efecto de ir a saiyajin cuando puede provocar inmune a sí mismo a todos los efectos de control del enemigo por un turno y él puede dice como que ser invencible por un turno o una ronda cuando es atacado por primera vez en la pelea cada pelea puede sólo ser activado una vez cuando entra en el campo si hay al menos tres hay allí en nuestro equipo dice que va a entrar si va a entrar legendar y saiyajin o saiyajin legendario estado de saiyajin legendario verdad y bardock super saiyajin en este estado permanentemente gana 15 por ciento más de daño y 50 por ciento de ignorar el bloqueo del enemigo bien esto está muy bueno si hay por lo menos 6 saiyajin en nuestro equipo que lo que quiere decir ahí 6 de nuestra relación saiyajin todos los aliados van a entrar en el estado de alma saiyajin y todos los saiyajin dice que este estado permanente ganan 15 por ciento de ataque daño y 100 por ciento de ignorar el bloqueo ok qué roto que está eso si te está buenísimo eso estaba muy complicado igual que tú tengas 6 guerrero saiyajin pero pero está bien no 3 no lo veo complicado 6 y lo veo complicado bueno el principio de cada turno dice que si su propio hp está al full no le han sacado ni siquiera uno de hp incrementa su propio ataque en 40 por ciento y gana 40 por ciento de reducción de daño de ignorar reducción de daño por un turno o sea que vamos a pegar más bien su poder su ataque normal puede provocar daño verdadero equivalente a 100 por ciento de su propio ataque al enemigo perfecto vamos incremento de daño dice que las pasivas generales de los guerreros que hace más daño a los objetivos y ese daño se ve que es 5 por ciento incrementado no bueno reducción de daño dice las pasivas generales de los guerreros o algo así dice que como que recibimos menos daño del enemigo y la resistencia es 5 por ciento resistencia al daño no bueno vamos al tema de espíritu espíritu el primero brave souls ok dice que inicialmente incrementa 600 puntos de furia cada ataque restaura 112 puntos de furia extra perfecto bueno steel soul dice en arena gana 50 por ciento más hp porque está a nivel 10 está también está a nivel 10 por cierto bueno está también y está no tengo desactivada perfecto bueno esta dice que en todos los modos ya sea pp pp etc gana 5.5 por ciento de probabilidad de castillo de habilidad o sea está acá o como que tenemos más probabilidad de castearla bien y la última dice que 2000 de hp el level 1 que yo no la tengo desbloqueada y la introducción bueno esto suele ser difícil para mí obviamente lo voy a intentar pero veamos a ver después que freezer destruyó el planeta bellita bardock no murió pero viajó al paz planta dice ahí eso debe estar mal de ese porque planta es planta si no me equivoco no tú de paz planta de origen a planes vegeta ok al planeta original vegeta como que es como que viajó al pasado algo así lo que quiere decir algún planeta pasado no bien que creo que todo esto lo provocó la explosión de la bola de energía que tiró freezer cuando destruyó el planeta bellita verdad como que con eso viajó al pasado algo así con la ayuda de los de los habitantes que lo creo que lo que quiere decir que mal traducido está esto del planeta baile él recuperó su salud pero este planeta como que fue el objetivo de de piratas del espacio de lo quien fue el frisar antes esto el ancestro de freezer ok me acuerdo de eso bien durante la pelea final con which hay que supongo que se llamará así no sé bien bardo que entró en el estado de super saiyan en extremo en extrema furia porque como que lo como que lo relacionó con freezer y tiene razón la verdad chile o lo sido child dice que red que como que retorno de la derrota dijo unas últimas palabras los y bueno eso no lo tendimos bien lo de lo último así que está bien hasta ahí todo bien perfecto recuerden que para mí triple s así que si lo recomiendo de hecho lo estoy utilizando actualmente no bueno vamos a ver un gameplay de él una peleita vamos aquí no sé ya que estamos contra bardo ya que somos bardo vamos a crear un equipo y vamos con bardo y vamos a verlo a pelear y me voy despidiendo gente si te quedaste aquí viendo este vídeo el día de hoy te lo agradezco un montón en la descripción de vídeo dejo en redes sociales código si hay un código va a estar ahí código de juego verdad linda descarga de juego y bueno cualquier comentario sugerencia duda siempre más que ha recibido vamos a traer trayendo vídeos de más personajes si me quieren pedir alguno que yo lo tenga reclutado si no lo tengo si lo diré en la caja de comentarios de youtube bueno ya saben me lo dicen ahí y por favor dale un buen like suscríbete y campanita con la opción todos así me estás ayudando y recuerda que subo dos vídeos diarios un gameplay un vídeo review a mi canal lista la guardia última y van a encontrar los vídeos tutoriales los gameplays y los vídeos reviews de otros personajes hasta mañana bye bye